Lamento decirte que hace un buen tiempo que hablo y me veo con ella Que no lo puedo evitar, que es lo que ella me da, tu indiferente mujer ya lo has olvidado Hiciste que bajara a ningún lugar, que esté o que no esté, te daba igual No sé sinceramente que pasó, que te molé la culpa al corazón Que ya no tiene ganas de sufrir, por ese amor que dejaste morir Si quieres dividir las culpas hoy, yo me hago algo de mi corazón Ella me espera, voy a su encuentro, me abraza, me besa, me llena Y sin pedir nada a cambio, solo el respeto de amarnos Ella me dio lo que tú a mí me has negado Hiciste que bajara a ningún lugar, que esté o que no esté, te daba igual No sé sinceramente que pasó, que te molé la culpa al corazón Mírame, mírame la cara, porque agachas la mirada Si puedes, cuéntale a tu alma, cuéntale, porque no hiciste nada Para salvar nuestro amor, para evitar el dolor Ya es tarde, mi corazón no siente nada por ti Nada Ya es tarde, olvídate de nuestro amor Olvídame Ya es tarde, olvídate de nuestro amor Olvídame 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 Gracias por ver el video.